Si días atrás hablamos del trabajo de Antonio Mesacuadra para volver al titularato, Bernardo Cuesta tiene que hacer lo mismo, pero para consolidarse en el once de Melgar. Siempre un delantero necesita de su gole para la confianza, para bien del equipo principalmente. Así que bueno, por ahora en el momento las cosas están saliendo. El argentino sabe bien que con su rendimiento el puesto está más peleado. Sí, sí, fue una llegada de los refuerzos, fue una competencia sana entre los jugadores, así que bueno, el técnico decide siempre quién está mejor y quién va a jugar. Sin embargo, reconoce que forma parte de un colectivo que va por buen camino. Vine con la idea de pelear, de pelear el puesto, de tratar de ganármelo y bueno, gracias a los partidos se están dando las cosas. Tres goles, con asistencias, con buenas actuaciones. ¿Sientes que de repente por ahí te afianzas más en un puesto que antes lo tenía tu compañero, Antonio? Sí, sí, uno tras partidos siempre trata de hacer lo mejor para seguir en el equipo. Pero bueno, como te dije, la competencia sana, hay muchos buenos jugadores, así que esperemos seguir de esta manera, para bien del grupo. Recordemos que Cuesta ha metido tres goles en dos partidos, dos antes por Boyce y uno contra César Vallejo. Falta mucho, todavía hay que seguir trabajando, todavía no se apuró ningún equipo, así que a través de los días veremos qué pasa.